Para esta Navidad tengo el mejor regalo para todos ustedes. Un cuento que nos hace recuperar lo auténtico del espíritu navideño y se llama La Mejor Navidad. Vamos a conocerla. Había sido un año difícil para el papá osito. Su negocio había ido mal y no encontraba otro trabajo. Quedaba el dinero justo para comprar comida. Faltaba muy poco para Navidad. Y todos esperaban regalos. ¿Qué iba a hacer? Mamá osa contó el dinero y le dijo a papá oso. Tenemos que ahorrar esto para el invierno. Este año no podremos comprarles regalos a los niños. Unos días antes de Navidad, mamá osa preparó los adornos navideños con ropa vieja que a osito ya no le quedaba. La hermana y el hermano de osito, mayores que él, decoraron las ventanas con la esperanza de llamar la atención de papá noel. Aquella tarde, papá oso se puso el sombrero y salió a recoger algunas ramas para hacer el árbol de Navidad de la familia. Papá oso colgó los adornos del árbol. Los espolvoreó por arriba con harina blanca que cayó sobre las ramas como nieve fresca. Por noche buena, mamá oso preparó una deliciosa cena con peces que papá oso había pescado. Después de cenar, todos subieron a acostarse. Apenas se dijeron nada, solo un buenas noches en susurros. Osito estaba vueltas en la cama, sin poder dormir. Llamó a papá oso y le pidió que le leyera un cuento de Navidad. Cuando el cuento acabó, osito le dijo en voz baja a su padre, Papá Noel nos trae regalos cada año, no se olvidará de nosotros ahora. La mañana del día de Navidad, un cálido rayo de sol atravesó el fino cristal de las ventanas de la casa de los osos. El rayo iluminó cinco regalos de distintos tamaños que había debajo del árbol de Navidad. Osito fue el primero en levantarse. ¡Regalos! ¡Vamos todos, miren! Exclamó despertando a toda la familia. Cada uno encontró un regalo con su nombre. Hermano oso exclamó con alegría. ¡Ha tenido que ser Papá Noel! Hermano oso abrió su regalo. ¡Es mi cometa! dijo asombrado. Chocó con un árbol y se le abrió un agujero, pero ahora está como nueva. El regalo de hermana osa era un paraguas, el que había perdido en el parque junto a los columpios. Papá Noel debía saber cuánto deseaba recuperarlo, dijo emocionada. El regalo de mamá osa era un botón perdido del vestido favorito. El oso estuvo en el hueco de la mano como si fuera una joya. El regalo de Papá oso era el sombrero que el viento se había llevado el día que recogía las ramas para armar el árbol de Navidad. ¿Cómo pudo encontrar Papá Noel mi sombrero? preguntó maravillado. El regalo de osito era su guante de béisbol favorito. ¡Está tan limpio y reluciente como recién comprado! dijo. Hermana osa descubrió algo extraño. Bajo el árbol se veían pequeñas pisadas. Papá Noel las habrá dejado para traer los regalos. Pero ¿por qué son tan pequeñas? preguntó. Papá oso miró osito y dijo. A lo mejor este Papá Noel era un enano. Mamá osa se rió y dijo. Si fuera así, más que Papá Noel sería un niño Noel. Pasaron todo el día de Navidad hablando de los misteriosos regalos. Y por supuesto, de la misteriosa visita del niño Noel. Todas aquellas viejas cosas de la familia, presentadas como nuevas, habían reavivado gratos recuerdos. Y así fue como los osos pasaron la mejor Navidad de todas. Y colorín colorado, esta historia tan especial de Navidad se ha terminado. Gracias.